Esta casa, ubicada en el número 167 de la colonia Miramonte y otros bienes propiedad de David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia y propiedades del director ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala, durante el mandato de Mauricio Funes, fueron intervenidos por la Fiscalía General de la República como parte del proceso de extinción de dominio. Estamos incautando las propiedades de los señores David Marciano Rivas y Manuel Arturo Ayala Orellana. El primero fue secretario de Comunicaciones y el segundo director ejecutivo en Casa Presidencial en el periodo del 2009 al 2014, cuando estuvo en funciones el expresidente Mauricio Funes. Este día estamos incautando nueve inmuebles, seis vehículos y cuatro productos financieros. Un valor aproximado de estos inmuebles es de un millón trescientos mil dólares. Cabe destacar que estos bienes fueron adquiridos en ese periodo. Los bienes incautados entre ambos exfuncionarios, que ascienden a 1.3 millones de dólares, fueron entregados al Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAV. Están entregando al Consejo Nacional de Administración de Bienes para que las mismas sean debidamente administradas durante todo el proceso de extinción de dominio. ¿Cuál es el procedimiento que va a iniciar entonces a nivel del tribunal? Bueno, en ese momento lo que va a continuar es que se les notifique formalmente a estas personas para que ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. Al final del proceso, pues, lo que se pretende es que estos bienes pasen al Estado. La Fiscalía General de la República sostiene que ambos exfuncionarios se valieron de sus cargos para obtener los bienes, las cuentas de banco y los vehículos, por lo que están siendo procesados penalmente por enriquecimiento ilícito. Eduardo Alegria López, Meganoticias 19. Alegria López, Meganoticias 20.